Se atienden urgencias en el Hospital General de Santiago Papasquiaro con el apoyo de los médicos en turnos, así lo afirmó el doctor Venancio Soto. Bueno, principalmente en fines de semana, días festivos, semana acumulada, sábados y domingos, días festivos, estamos nosotros en guardia permanente las 24 horas. Este servicio de emergencias se entiende que es para puras emergencias y este acúmulo de gente que viene por una contingencia, nosotros tratamos de restablecerles y darles una buena atención a todo el tipo de pacientes según como se merece. Hoy como es día festivo, desmerece un poco porque la gente por lo general acude a centros recreativos, pero esperamos que en la tarde siempre llegan los accidentados, tanto como ahogados o accidentados y estamos presos para atender cualquier contingencia. Normalmente no es un servicio de consulta ordinaria, se entiende que aquí es de pura urgencia y se le da la atención, pero dándole preferencia primero a las urgencias y la consulta ordinaria se deja cuando hay tiempo. Gracias por ver el video.